La verdad que es un orgullo recibir al equipo de educación de provincia, de distintos distritos electorales, de todo el Conurbano Norte, varios municipios hoy acá reunidos, gente que está trabajando todos los días por la educación, por mejorar la educación pública. La verdad que es un evento muy importante porque estamos hablando y compartiendo un montón de experiencias que están direccionadas para mejorar la calidad educativa de todo el distrito, así que la verdad que muy contentos en tener este evento hoy. Ves el panorama, ves todo lo que ofrece la provincia a nivel de educación que muchas veces en la vorágine del día a día uno no se da cuenta. Interesante escuchar la información de la provincia de Buenos Aires, ver cómo estamos parados, en qué nuestras fortalezas, nuestras debilidades y tener esta bajada de línea para enfocarnos en una mejora continua de la educación pública. Estamos muy orgullosos de nuestro sistema municipal, de nuestros maternales, jardines de infantes, la primaria, secundaria, el centro universitario, los centros de formación, todo eso es muy importante y funciona, pero también nos importa el chico que está en una escuela pública provincial. Porque en definitiva son chicos que se mueven de una escuela a la otra, que pasan de un jardín municipal a una primaria provincial, después quieren ingresar al Paula Albarracín. Garantizarles que todo el sistema funcione bien es muy importante, con obras, con inversión, con capacitación. Así que hoy es un orgullo, es un reconocimiento para nosotros recibirlos a todos ellos de acá, pero es un nuevo desafío, es una nueva convocatoria a seguir mejorando la educación pública. Gracias. 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 Gracias.